que resulta que un hombre asegura que perdió la prueba de manejo por utilizar las direccionales. Que sea nuestro compañero Gustavo Castro quien nos informe. Adelante Gustavo, nuevamente un gusto saludar. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Se trata de un vecino de la provincia de Heredia quien afirma que gastó cerca de 60 mil colones entre clases de manejo, el dictamen médico y además el alquiler de un vehículo para realizar la prueba. Pero que al final, dice él, que poner los direccionales le salió mucho más caro. El caso lo presentamos a continuación. Carlos Núñez gastó unos 60 mil colones entre instructores de manejo, dictamen médico y alquiler de vehículo. Temprano, el 24 de enero, se fue a realizar la prueba. Reconoce que perdió puntos por un giro indebido y por no compresionar de manera adecuada. Su queja se dio posteriormente. De hecho yo había tomado unas clases, entonces a mí me dijeron que, por ejemplo, vehículos estacionados que ya sobrepasan la línea blanca, es mejor poner la direccional y hacer el uso de las direccionales. Entonces hubo un caso donde un vehículo estaba orillado pasando la línea blanca, tal vez no estaba tan metido en el carril, pero yo igual decidí hacer el uso de las direccionales. Entonces él me dijo que no, que eso no era necesario, que por ahí usted pasaba. 24 puntos le rebajaron por dos usos incorrectos de las direccionales. La nota le quedó en 54, muy por debajo del 80 que como mínimo debía obtener. Muchas personas al realizar la prueba de manejo la pierden porque cometen errores en muchas ocasiones por desconocimiento. Por ejemplo, el mal uso de las direccionales o más bien en no colocarlas a tiempo. Núñez reclamó por medio de un correo, pero le respondieron que su queja era improcedente por la manera en que la presentó. ¿Cómo se procede entonces a realizar una apelación en una prueba de manejo? Pues tiene que cumplir con todos los estándares establecidos por la ley general de administración pública. En ese sentido, pues también tenemos lo que es el recurso de revocatoria, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. ¿Cuántos días hábiles tiene una persona para realizar la apelación? Bueno, en el caso de una apelación, pues se tienen tres días hábiles así establecido por la norma. ¿Qué aspectos sí se pueden impugnar? Al ser un acto administrativo, pues toda la prueba práctica se puede impugnar, ¿verdad? Ahí lo importante por parte del usuario es que presente prueba, ¿verdad? ¿Son recurrentes las apelaciones por pruebas prácticas? En algunos casos se presenta más en algunas sedes que en otras, en este caso en San José, que es donde tenemos el dato. El año pasado, que fue en el 2023, se presentaron 25 impugnaciones. ¿Quiénes se evalúan las impugnaciones? Recursos de revocatoria, en este caso lo conoce el jefe superior. Si es un recurso de apelación, lo va a conocer el máximo jerarca, que en este caso sería el despacho del señor ministro. ¿Cuáles suelen ser los reclamos más comunes? Cada uno, pues hay que analizarlos y poder determinar. En este caso, pues se hace lo que la resolución establezca. Por ejemplo, en algunos casos se dice que se debe repetir toda la prueba. Si la apelación procede, ¿qué pasa? La persona que dice que se hizo el alto, que se colocó el direccional, eso es lo más común. Entonces, en este caso, pues es importante también el uso de las cámaras. Recordemos que todas las personas, pues tienen derecho a grabar la prueba práctica de manejo. Quienes pierden la prueba reciben una sanción de 20 días. Deben esperar ese lapso para intentarlo de nuevo. Gustavo Castro, Noticias Telediario. Paula y amigos televidentes, como datos adicionales que si se quiere podrían incluso resultar curiosos. El récord de la persona que realizó esta prueba práctica de manejo durante mayor cantidad de oportunidades fue en 2018. Una persona cuyo nombre, lógicamente, pues no viene al caso y también se reserva por tema de confidencialidad, la realizó en un total de 23 ocasiones. Y en la actualidad existe otra persona que ha realizado esta prueba en 14 oportunidades. Incluso se ha desplazado a diferentes sedes para ver si topa con mejor suerte, pero todavía sigue a la espera del documento, la licencia de conducir. De la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. Paula, por cierto, feliz día del amor y la amistad. Usted continúa con más información.